Una serie de documental inspirada en hechos reales que nos mostrará la cara del Muay Thai en Tailandia. Hoy en Popoki TV, Muay Thai Deporte Extremo. El Muay Thai o boxeo tailandés tiene la fama de ser el círculo en donde se mueven los delincuentes o los gangsters, por eso no puede ser reconocido como el deporte nacional a pesar de su reconocimiento internacional. Y aunque muchos lo ven de esta forma, otros lo ven como la oportunidad de cambiar su vida, ya sea peleando desde el cuadrilátero o apostando desde las tribunas, como lo es el caso de Pat, quien sueña con abrir su propio gimnasio de box, pero debe darse prisa porque su esposa Meade está muy cerca de dar a luz, y bueno si ella se te parece a alguien es a Mike del tercer episodio de La Chica Nueva. La cosa es que ella lo presiona bastante, porque como tuvo que dejar su trabajo por el embarazo, solo dependen económicamente de los ingresos de Pat. Por suerte, él tiene un gran plan, el cual es ir a apostar con uno de los grandes gurús del boxeo. Un gurú del boxeo es conocido por dos cosas, la primera por ser un gran conocedor del deporte y la segunda por ser un gran apostador, y me refiero a cantidades bastante altas de dinero. Regresando con el plan, Kong es el gurú que Pat ha venido vigilando, y aunque es algo difícil al inicio convencerlo de que apuesten, gracias a unos rumores que se conocen como vender la historia, tiene mejor probabilidad de ganar en el tercer o cuarto round, ya que se tiene conocimiento de que el peleador azul dejó de entrenar una semana por una lesión. Pero esta información no siempre es cierta, y lo podemos comprobar cuando Kong al ver que el peleador azul tiene mejor rendimiento, le dice a Pat que él apostará por el azul 50.000 bats, y la verdad es que esta fue una decisión bastante mala, porque el peleador rojo cae una y otra vez. Entonces Pat viéndose desesperado le grita al peleador que le pagará 50.000 extra si logra ganar, y la verdad no sé si lograría escuchar, pero de que se motivó, se motivó, y de esta forma logra salvarse por este asalto. Oportunidad que aprovecha Kong para subir la apuesta a 500.000 bats, cantidad que preocupa bastante a los amigos de Pat, ya que él como muchas personas viven de lo que ganan apostando. Aunque a fin de cuentas la apuesta ya está hecha, así que no hay nada que puedan hacer, dando al inicio al siguiente round, donde el rojo cae una vez más. Y ya cuando todo parecía estar perdido, la decisión del árbitro es dejarlo continuar, y Kong al ver esto comienza a insultarlo, porque debió haber dejado la pelea hasta ahí. Es más, esa decisión afecta a su apuesta, porque no solo había ayudado al peleador rojo como tal, sino que se levantó con más fuerza, logrando ganar la pelea por knockout, generando un gran alboroto, porque el famosísimo gurú Kong era un mal perdedor. Y a pesar de que el forcejeo entre él y Pat es bastante grande, sus amigos logran sacarlo de ahí, diciéndole que quedó como un idiota delante de todos por ser un mal ganador. En su lugar debe haberse quedado callado esperando a que solucionaran ese problema con el árbitro, para que luego le entregaran su dinero. Al salir de la arena, Pat va con su novia, quien siempre lo va a recoger, para decirle que se quiere ir ya a la casa. Y ella al notarlo tan alterado, le dice que le cuente lo que pasó, ya que es mejor que le cuente aquí y que lleguen a pelear a la casa. Palabras que lo alteran peor, y hace que discuta con ella confesándole que no quiere ser padre, no quiere renunciar a su vida o a sus sueños por esa maldita cosa. Dejándola bastante mal, porque si es duro para él, para ella puede ser el doble, porque tuvo que dejar su trabajo, tiene que cargar con el proceso hormonal, y tras del hecho, con las rabietas de su esposo. Y cuando ya parecía que se iba a calmar todo, y se iban a reconciliar. Cosas como estas, son las que generan una mala imagen al box, asociándolos al crimen que ya de por sí tienen. Pero para los que ya saben cómo funcionan estas situaciones, lo único peor que un mal apostador, es cuando el referee engaña, ya que su deber es cumplir las reglas sin importar qué. Y aunque su decisión sea lo correcto, si va en contra de la mayoría de los gurús, podría salir gravemente lastimado, o incluso peor. Seguido de esto, conocemos el plan real de Pat, porque él había contactado al peleador azul, y lo sobornó para que perdieran el cuarto round. Y para estar más seguro, también contactó al referee, quien estaba viendo la nota de un boxeador joven, que había muerto en medio de una pelea. Pero lo importante aquí, es el soborno de 300.000 bats que le dio, aunque no era el único, porque Kong también había hecho de las suyas, convenciéndolo a él, además de también haberle pagado a alguien del equipo rojo, para que le colocaran algo en la bebida del peleador, y así pudiera bajar su rendimiento. Lo que quiere decir que ambos ya tenían su pelea arreglada, dejando todo en las manos del referee, que ya vimos cómo fue que lo resolvió. Lo importante aquí, es que esto demuestra la gran maraña que tiene el box. Lo que importa aquí, es que las consecuencias, todas las pagan, en especial los peleadores, quienes esfuerzan todo lo que pueden, para poder ganar y tener una nueva vida. Y en esta ocasión, podemos ver el castigo que le da su entrenador, al peleador azul, por dejarse sobornar, ya que el mejor que nadie, conocía sus capacidades, en especial cuando tantas veces lo perdonó, pudiéndolo noquear. Y al otro lado de la cara, está el peleador rojo, quien sí se esforzó genuinamente, a pesar de que no estaba en sus cinco sentidos. Debido a que está bien, o es normal que interfieran terceros en la pelea, pero que ellos mismos pierdan su orgullo, como luchadores, o hagan que armar al gimnasio, no está bien. Dejando de lado el mundo de las apuestas, conocemos la historia, de los peleadores más jóvenes, que aunque pongan su salud en riesgo, es lo único que pueden hacer legalmente, para llevar dinero a sus hogares. Después de todo, en un país tan desigual, como lo es Tailandia, no hay muchas opciones para ellos, sin importar, que la gran parte de sus ganancias, se la quede el entrenador. Y así es la vida de Shane, un estudiante de una familia bastante humilde, que cuenta con el apoyo de su madre, para que estudie, mientras que su padre... Bueno, ya lo van viendo. La cosa es que al igual que él, hay muchos en Tailandia, que son personas que los entrenadores buscan en especial, ya que al ser personas que tienen necesidad, ofrecen mucho más, para poder ganar, y no tener que pasar por hambre nuevamente. Aunque hay que aclarar, que esto no lo hacen, porque sean buenas personas, ya que del 100% que ganan los peleadores, más del 80% se lo quedan ellos, sin contar el dinero que ellos ganan con las apuestas, ya que ese pago, lo apuestan al favor de su peleador, y se quedan con todo ese dinero, sin darle al menos una bonificación. Regresando a la historia de Shane, él no pudo descansar, ya que la noche anterior, su padre había llegado borracho a la casa, generándole un nuevo trauma, lo que lo tuvo distraído toda la pelea, y aunque en varias ocasiones parecía que iba a perder, termina ganando, viendo lo que te estaba diciendo, que a él solo le pagan una pequeña parte, de lo que en realidad ganó. Por cierto, también hay personas como Pat, que con algo de dinero por fuera de la arena, los motiva para seguir. Lo malo es que ese momento de alegría, se arruina cuando vuelve a casa, ya que apenas al entrar, ve que su padre estaba a punto de golpear a su madre, y empeora cuando le quita el dinero, echándolo de la casa, dejándolo sin más opción, que volver al gimnasio, y por las palabras que le dice su entrenador, vemos que no es la primera vez que lo sacan, así que sintiendo un poco de lástima, decide ayudarlo, diciéndole que hay una gran pelea la próxima semana, en la cual él podrá ganar mucho más dinero que antes, de esta forma podrá ayudar a su madre, claro está que eso solo es posible si gana, por lo que decide entrenar con más fuerzas que nunca. Un día antes de la gran pelea, Jane va a visitar a su madre para pedirle que vaya a verlo, lamentablemente le dice que no, porque tiene que trabajar, y lo único que le dice es que se cuide, si ve que ya no puede seguir peleando, es mejor que se detenga, palabras que lo reconfortan un poco, y lo motivan a decirle, que si él llega a ganar, va a tener mucho dinero para que se vayan lejos de su padre, algo que la conmueve bastante, y toda esta conversación, mantiene bastante motivado a Jane durante toda la pelea. Y dejando todo en la pelea, logra ganar, convirtiendo su frustración en felicidad, una felicidad que se va al instante, al ver que su contrincante no se levanta de la lona, y tiempo después se entera que había muerto, antes de llegar al hospital. Y sí, esta era la nota que estaba viendo el referí, cuando Pat lo llamó, Y aprovechando la mención, te cuento que él había seguido con el consejo de su hija, tomar las ganancias de ese día, para comprarse un taxi, y así dejar de exponerse noche tras noche. Lo malo fue cuando Kong lo encontró, y le preguntó por qué no volvió a la arena después de ese día, ya que es bastante extraño, porque la gente solo desaparece, después de haber hecho cosas malas. Aunque no debe preocuparse, ya que él estará bien, en cualquier momento podrá recuperar el dinero que perdió ese día, pero por otro lado, el referí no podrá recuperar lo que va a perder. Lo que nos lleva al último punto de vista de todo esto, y al otro lado del deporte, las personas que lo hacen por gusto como Non, él vive de una familia que no es millonaria, pero sí está acomodada, va a un gimnasio prestigioso, y pronto su entrenador lo meterá a una pelea muy importante, que posiblemente lo llevará a ser reclutado por un equipo profesional. La cosa es que no es nada barato, y para colocarlo en esos eventos, su padre debe dar una buena donación al director del gimnasio, mostrándonos nuevamente la cara de la corrupción desde un ángulo diferente, pero no cargada de ambición, al menos no por parte del deportista. Lamentablemente, Non fue la persona que peleó contra Shane y Murillo, dejándonos nuevamente con un final devastador, porque a su padre, al igual que Meade, quedaron con la culpa de no haber hecho caso a lo que decían los demás, él por un lado no haberle dicho que se dedicara más a estudiar, y Meade, por no haberle hecho caso a Pat, de salir rápido de ese lugar. Dejándonos al único protagonista que pudo salir bien de todo esto, que aunque carga con la culpa de lo que pasó, ya no puede cambiar las cosas, después de todo, gracias a eso, logró darle una nueva vida a su madre, quien lo apoyó todo el rato, e inclusive lo llevó a un monasterio, donde le hicieron una especie de limpieza espiritual, para que el alma de Non no volviera en un futuro, pensando que había sido a propósito. Se despide Popoqui, recordándote que te suscribas, para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!